Muy bienvenidos a Belén, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy gente, es... El sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado ya sabéis que es el día de reacción Aunque en verdad en su momento era un domingo Luego pasó a ser el sábado también Y luego pasó a ser todos los días Pero hoy, estamos, aparte de en directo Estamos el sábado el sábado y estamos con esta vaina, la verdad Gente, tenemos vídeos de Jäger's Incel 2 Que bueno, en este caso vamos a reaccionar a dos Uno es de abre muros yaimeados Que es inhibidos con mute, ¿no? Creo que es Sin destruir los mutes Bueno, no sé la verdad Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué es lo que ocurre Luego también tenemos otro de la razón por la que Se elige la alarma de proximidad en lugar de C4 en Goyo Bueno, eso depende de lo que... Pero bueno, vamos a ver si estos trucos, estas vainas sirven de algo Vamos al lío Vale, está inhibido, vale, sí Que sí, que está inhibido, lo hemos visto Claro, pero en este caso En este caso sí Porque el radio del mute es esto Es una cúpula, hacia arriba y hacia abajo Pues fíjate Claro, no llega al rango Ahora bien, esto se puede hacer Pues esto se puede hacer prácticamente en todas Entonces Bueno, no en todas No lo sé, esto habría que probarlo en partida Porque por ejemplo Estoy poniéndole el caso de Mapa de consulado Defendiendo, atacando la zona abajo de garaje ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si suelo poner un mute entre medio de las paredes O sea, entre mitad de las dos paredes Y luego otro va aquí Este, por ejemplo, no funcionaría Porque si este va aquí Bueno, sí que funcionaría Sí que se podría, ¿eh? Gente, sí que se podría Hacer rápido y fácil Bueno, ahí no podrías hacer rápido Ni en consulado Ni en esa zona Ni en esta A no ser que te cuelgues de esta lámpara Te caigas, te patas el cuello Y ya está Y os cuelgues con 4 Pues mira, es bueno, tío, es bueno De hecho, seguramente lo que voy a hacer Sí, 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 no Capachao, mira Claro, es que no llega al rango Lo que voy a hacer a partir de ahora, gente Voy a subir Sword, ¿vale? Lo que viene siendo clips pequeñitos de YouTube Con trucos, tips y todo ese tipo de cosas Vale, voy a subir a lo mejor uno al día Y como eso no cuenta para los vídeos recomendados del día O eso creo ¿Sabes? Pues igual subo uno al día o cada X tiempo No, no, sirve, sirve, sirve Es bueno Con Ivana también se podrá Sí, pero claro, con Ivana no te renta ¿Sabes? Porque con Ivana tú vas a abrir ahí arriba Tú ahí arriba no puedes pegar un salto, ¿sabes? ¿Qué cojones? Pero eso es porque simplemente Ah, vale, 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 eso te iba a decir, no me fijas en esto Vale, sí, es porque se cambia como de altura Cambia la... vale, entiendo Tú, digamos, tienes que subirte encima de algún objeto Entonces ya tu altura normal es un poco más alta Veis, es como si fuera otra capa Dice, a mí los shorts me lo recomiendan en el apartado de shorts Sí, lo sé, lo sé Están divididos Están... De hecho, tú por ejemplo en PC A ti en PC no te va a salir un short Sin embargo, si tú estás en el móvil sí que te va a salir un short Aunque luego en PC puedes ir al canal y ver los shorts como tal, ¿sabes? Pero como tal no te va a notificar, ¿sabes? En el PC O al menos eso era, más o menos Madre mía, toda la caraja que me llevan los máquinas Hasta luego, ¿eh? Y lo pego y nadie dispara, tú Literalmente, ¿y estas cosas por qué no me pasan a mí, gente? Se da... Y se da el gustito de hacer un 360 En plan, hola y... Esto es una partida personalizada Se ha quedado bubeado Digo, a ver, digo, hostia, digo Lo he dicho porque tiene seis minutos de partida, ¿sabes? Está todo bubeado tú el niño, pelocito Qué salado tú el niño Se ha estar ido, pero sigue tú Es inmortal Hostia, cómo se ríe tú La rata noruega Uf, literalmente Lo mejor del evento 100%, y mira que el evento está chulo, ¿eh? Pero es que lo mejor de esto es Literalmente este 5 vs 5 que se hace al final Cuando está en pate Mola mucho Toma Wow, anda aquí también A ver si puedo Se han muerto todos, todito en la habitación Solo, solo, solito en mi habitación ¿Qué ha ocurrido aquí? Ah, vale, que se revive el sol Hola, buenas tardes Qué buena Yo creo que lo estaba paiteando a propósito ¿Verdad el tío? Este estaba esperando a que el otro hiciera tal Para coger y levantarse Ok Toma Se ha matado una triple hell Entonces, ¿os acordáis que os dije que iba a hablar con... O sea, cae tío Hasta luego Que iba a hablar con Jaeger Se cayó Para decirlo, oye, digo Porque ahora ha pasado tantos vídeos que son muchos clickbaits Que no tienen mucho que ver con tal No me contestó, tío Yo creo que Jaeger ya no se responsabiliza de nada en el canal O sea, es su canal como tal Pero creo que tiene al editor Y que el editor se encarga prácticamente de todo O tal cual, ¿eh? Por eso creo No lo sé Vale ¡Pakur! ¡Pakur! ¡Toma! ¡Wow! ¡Pakur! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Se muere! ¡Se ha matado Paco! ¡Pakur! bueno a ver es que el otro una vez también lo he pagado por la como se ha matado a ver hace por un largo o algo aquí va a tirar la granada mira, justamente aquí se ve, mira, si tiene la granada se ha tirado abajo, que fue el día tito, tito muere capa, madre señor, pero que psicopata, no, madre mía la mina, que psicopatada buenísimo, one shot fue buena la verdad bastante bien, que cojones, tío no, please que asco, tío, que gringe que asco, tío hay cosas que nunca debían ocurrir tío, bueno, mamá esto esto es del estadio se dice que uno de los mapas que va a tener es el mapa de estadio en Rank creo se dice eh No lo sé. ¡Vamos en casa de la casa! ¡Hola! ¡Oh! Y se carga el otro que estaba a tomar por culo en la oficina. ¡Grabla, grabla, grabla! ¡Hoy va! ¡Hostia! ¡Tiene gracia porque es chino! ¡Oh! A ver. ¡Sí, tío! ¡Hum! ¡Qué buena tú la clase! ¡Uy! ¡Lo hubiera matado, eh, gente! ¡Lo hubiera matado tú! O sea, si hubiera... En plan, si le hubieran metido por la pistola... O sea, con el arma... ¿Qué hace? ¿Qué cojones? ¿Por qué se van, tú? O sea, ¿por qué se dolas en vez de que se pegan? Madre del señor. O sea, que están liando los dos manoletes. Madre de Dios. Y carga el otro, tú. ¡Madre de Dios! Este, sí. Literalmente, gente, pensaba que era yo, ¿eh? No es coña. Porque... Y además que, justamente... Fue aquí... Que me quedé en una partida yo solo. Y también te fue también en un 2-2. Es que creo que lo tengo hasta por ahí guardado, tío. Tengo que pregrabar. A ver. Pensaba que era yo, tú. Me he cagado. Digo, ¿qué ha pasado, tío? Si no le pasaba hasta archivo a nadie. Pero bueno, literalmente era esa misma situación. Que me quedé yo solo. Porque el equipo... O sea, todo el equipo se fue entero. Era AS. Y uno de los cinco me dijeron. Oye, ¿qué queréis ir a Cuchotra y Cuadro? Digo, vale, perfecto. Pero no, a mí me mataron. Me maté a uno y me mataron a los cuatro. He flipado, tío. ¡Wow! ¡Grande! ¡Dale, dale, que se mata! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre de señor! Le han puesto una... Madre de mi, una plancha en la boca, tío. ¿Ha ganado? Ha ganado. ¡Ganaron, wey! ¡Toma! ¡Para que se me coma! Con el brillo al 200, ¿sabes? ¿Cómo puede ver así? Con el brillo así. Bueno, igual es que... El brillo en el juego lo tiene subido. Y el brillo en el monitor lo tiene muy bajo, ¿sabes? Entonces lo verá normal. ¿Quién utiliza esto sin mira, tío? Que psicopata, ¿no? Creo que en la vida he utilizado la... La mira básica de Glass, tío. ¡Toma! ¡Pues bonito, culo! ¡Pues bonito, culo! Qué buen flick Hoy va ese pobre ahí Toma Qué buena Tal solo no, son 2x4 Uf, qué rico, ¿no? Qué buena, me ha molado mucho ese Ha sido muy bueno, además muy clean Aunque le ha puesto como Hasta el culo Porque le ha puesto a ese vida, pero joder Yo utilizo 57 de brillo, gente Que le he leído aquí en la pregunta en el chat Yo 57 Pero claro, también depende del monitor Que tengo tal, no sé qué Esto va a ser el otro más jugado De hecho, tenemos dos vídeos, ¿vale, gente? Este y otro, como me parece verlos Este es antiguo, mira cómo está la vida Qué fea estaba la vida ¿Os acordáis, gente, cuando pusieron hace un par de temporadas O una temporada Justamente la vida así en el HUD? Qué locura, qué feo era, la verdad A ver, a ver Quiero ver cómo va a fallar todo Wow Literalmente, mecánicamente Una zanahoria, tío Qué fuerte Gente, vamos a ver para el siguiente vídeo Que hice la razón por la que elegir La arma de proximidad En lugar de hacer cuatro A ver si es un truco de verdad O sea, una puta que me voy a hacer El truco anterior sí que me ha gustado Creo que va a ser una pedazo de gilipolle Creo que va a ser una pedazo de gilipolle Que está hecho para matar al Reign O sea, es para el modo de juego de Reign Ahora Tiene que ser Tiene que ser O en esa posición O en esa posición ¿Por qué? Porque tiene que ser un disparo desde arriba O estando de frente Bueno, no hace falta que sea de arriba Bueno Es malo que te cagas Tiene que ser pero luego esto me explicó la razón de esto es que el otro te dispare cuando estás abriendo la razón de esto es que tú abras la pared y se lo que digamos se lo atribuye algo yo es por eso grande finca no es más fácil bueno la verdad es que un poco bueno la verdad tiene que coincidir muchas cosas esto es el mapa antiguo clip de hace 40 años me ha gustado esta transición me ha gustado dice no es porque si rompes el gollo sin darle es como si le disparara toma oye el c4 lo que no sé es porque nada es un avante el c4 entiendo que es el primero si podía salvarse con el disparante no hay una peda sí colindro dice que ese arma de cegadera tío literalmente a la madre mía madre señor que es esto pero que es este que emplee tío literalmente las jugadas que nos enseñan los tips cuando se enseñan personas no eso siempre así como súper despacito no sé qué no No se fue, no es bueno. Desde la carrera. Mirad loco. En la hora de adentrarse eso de que les amanecó de la destrucción. Me gusta el de flasher y a veces. Sí. Una pasada a una y con el hecho de que nos deben ir a un grupo de vidas. Y es el hijo de los terrenos. Uy. Wau. No, no se viene. Uy. Amén. Madre deus. Ahí va. La ha matado. Que grande. Te digo que la Kale es una locura. Que es super, super importante. Lo matas. Es super improbable que ocurra eso. Se matan. Tres personas ahí puertas. En la misma ventana. Uf, que la cantea. No tengo magazine. Toma. Madre mía. Creo que soy de esta. No, 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 no. No me dispare el tío. Hola a todo el mundo en esta gente. Hola a todo el mundo. Estoy grabando esto en directo. Hoy. Mismamente. Hoy sábado. ¿Cómo le ha matado? ¿Qué? No me creo que lo haya matado así, la verdad. No voy a engañar. Falso no. Vamos a poner velocidad de reproducción. Ultra cámara lenta. O sea, literalmente está disparando una persona en el suelo. Disparando a la altura de la cabeza. Pero como si hubiera levantado, mira. Mira. Se supone que es este tío. Se supone que es este tío. Ahora aparece. Este, señor. What? A ver, tiene que ser un error de cámara, ¿no? Me refiero. O sea, el tío tiene un solo tirado. Tiene un momento apuntado. No apunta para abajo. Y lo ha matado. Qué falso. Qué bueno. Muy buena, muy buena. Vale, voy a hacer eso. Oh, mamá. Depende de si soy top. Oh. ¿Estás roto ya? Wow. Oh, hola, buenas tardes. Manolito. Oh, a la verga. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Wow. Oh, ya, 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 ya. El tercero ha sido de regalo, ¿sabes? Oh, suena, ¿no? Son efectos de sonido de anidicia. Wow. Si, habrá sido el efecto de anidicia. Qué chulo. Se mete dentro o algo. Se buguea. Sí. Yo creo que él quería buguearse, pero buguearse dentro. Me desaparezco. Oh, no. No, no. Vamos. Vamos. Vamos o menos tardes. Eh, ¿qué pasa? Ha quitado en plan full. Mira cómo va corriendo, tío. Encima le da, tío, que lo veo. Va a salvarla, lo ha pegado, eh. Encima que no lo ha pegado mucho, tío, va a arreglar. El mapa antiguo, tú. Esto se hacía muchísimo, eh. Esto se hacía muchísimo, tío. Dios mío, no, 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 no. Me ha apetecido, me ha apetecido muchísimo gente jugar y jugar a hacer eso. O sea, pegar a alguien y ponerme detrás suyo o algo, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! ¡Hasta luego el señor R en ruso! Oh, hola, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto lo pusieron? Bueno, de hace tiempo ya, creo que es más de siempre. El tema de los cargadores El tema de los cargadores El tema de los cargadores Cuando tu recargas, se queda el cargador en el suelo ¿Ya? Tengo que verlo muy desnivel, la verdad A mí sonido, esto es algo que no... Va, para la venta Uff, yo quito la gría Qué bonito Uy, qué cantidad hay ahí Ahora, ¿no? Disparar, pero claro, habré visto Qué buena Habré visto la sombra, pero eso he disparado antes Eso es... Un coñado Tengo un sueño, gente, que no es normal No es maluco Uy, qué cantidad de dice a esa distancia Muy bonito Guau Un poquito sin querer eso, eh Que cojones ¿A qué va a hacer QN? Bueno, QN De Milagristus Ha tanqueado la finca, ¿eh? Entiendo que tendría de boomería Joder, tú A ver, tenete una cosa a los otros Seguro he visto a Thatcher ese, guau, ¿eh? Toma ¿Tiene uno detrás? No, no lo creo, ¿no? Ha venido delante ¡Adiós! Bueno, iba a decir, esa mirada hay un poco criminal, ¿no? No, no, de verdad, buena Venga, montaña, motocasa Uy, qué pena Uy, la calidad Ya se ha acabado ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿25 minutos han pasado? Madre mía, gente, qué rápido pasa todo, ¿eh? Me cago en esto Estoy aquí tranquilito con los panitas Con los parces Pues, gente Nos vemos en otro videito con más y mejor ¿Vale? Yo seguiré para aquí en directo con los panitas Y esto, pues, para vídeos de YouTube Gente, un placer Disfrutas el fin de semana ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!